Un saludo también para toda la gente de Ayamonte y de Inla Cristina que se pone en contacto con nosotros. Ahí ya tienen imagen, están los maestros. Escucharemos primero un paso doble a Los Santos, que van a interpretar de rodillas. Recuerden que me vuelvo la vía, lo más difícil lo consigue siempre esa juda, que así embarcada y ahora yo le estoy pidiendo. Y si no fuera porque es una fotografía, yo juraría que el tío se está riendo. A San Valentín, el santo de todos los enamorados. Yo no quiero ni mirarlo, que me acuerdo del flechazo que tuve. Con mi mujer se podía haber metido la flecha en los huevos. José, hasta José Carpintero, yo le pido una cosilla. A ver si arregla esta tabla, porque me estoy clavando todas las puntillas. San Pancrasio, yo te voy a pedir, tú que tienes influencia allí. Habla con los delinentes, los ruego pídele que no vayan a llamarle otra vez. Por la pobre de más flores, yo le pido a San Antonio. Los maestros antiguos, los policías de las penículas. Hoy lo tienen saludando al auditorio y ahora ya de pie van a hacer otro paso doble a la televisión de pago. Día Digital Vía digital, todo lo tiene corrido Hay que pagar, o no ver, ni un partido Lo mismo ocurre en Canarru con el cine porno El que no pague, que se olvide de ver niña Quiere dar consuelo de la porno de Canarcadis Pero tú sabes, las villas no son las mismas Habrá que pagar, incluso para ver el telediario Y también las procesiones, no tendremos más cojones, lo juro Por mi salud, que me lavo riquita en el que te dio Si entras en el dormitorio, pa' un cajero de pre Para hoy, así te dice tu esposa Para esta corrida hay que estar abonado Tiene los documentales en Canar Las películas antiguas en Canar Algún día ya verás, vamos a tener que pagar Por mirar no ver el puente en Canar Y de todas las cadenas, no hay ninguna que destaque Porque la mejor cadena sigue siendo la del bale Por lo visto no habrá más remedio que tener una tele de pago Aunque voy a decir una cosilla A mi banca tenés que pagarme Pa' aguantar carne en Sevilla ¡Ole!